Oh Señor, me siento abandonado Oh Señor, ¿por qué no me respondes? Si algo aprendí de mis padres Fue a confiar en Ti Oh Señor, cuando todo se ha nido Siento temor al ruido del silencio Si en este desierto Tú estás conmigo Ya en Tu nombre he vencido Mi alma de Ti está sedienta Me aferro a Tus promesas del Señor Es mi grito, escucha mis gemidos Porque te necesito del Señor Señor, Tú conoces lo más profundo de nuestro interior Señor, Tú conoces todo aquello que nadie sabe Señor, Tú conoces toda nuestra historia, Señor Señor, desde el vientre de nuestra madre Tú conoces todo, Señor Jesús Nuestras victorias Nuestros fracasos Nuestros tropiezos, Señor Todo, Tú lo conoces porque salimos de Ti Y te pertenecemos, Señor Y hoy en un día especial Tú nos estás llamando, Jesús Tú nos estás haciendo un llamado especial De que no importa por cuál valle de la muerte hayamos pasado en nuestras vidas Tú siempre estás con nosotros Y nunca nos vas a abandonar, Señor Señor, Señor Señor, mira que hay muchas personas mirándonos por la televisión Muchas personas dolidas Sufrientes, Señor Enfermas, Jesús Con muchas condiciones, Señor Pensando que ya no pueden más Pensando Que todo ha terminado, Jesús Pero no es así Hoy Tú le dices directamente Al corazón Levántate Levántate y anda Levántate y anda